cristiano dale y su esposa acá acaban de postear una tierna foto de una bebé donde ellos agarran sus hermanitos donde ellos están agarrando sus manitos y se dice que fue que nació su hija muchas bendiciones para ellos se dice también que el sexo de la bebé era una niña una niña y muchas bendiciones para ello enhorabuena te invito por favor a suscribirte a mi canal ayúdame a crecer muchas bendiciones gracias y 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